La galería fotográfica, esto en coordinación con Contraloría. Quiero especificarles que todas las actividades que tendremos en el mes de marzo serán tanto para la gente que trabaja con nosotros en las dependencias, como para toda la gente que quiera participar de manera gratuita y también, por supuesto, de manera voluntaria. Nosotros el 4 de marzo tendremos junto con Copartex una reunión y un foro que se denomina la violencia hacia las mujeres y la simulación del Estado de Derecho. Con el Instituto Municipal del Deporte, como ya lo saben, tendremos la carrera de la mujer el próximo domingo a las 7 de la mañana. Las inscripciones están, todavía hay algunos cupos, les reiteramos que se inscriban, la verdad es que va a ser algo muy bonito y justo traemos también aquí nuestras compañeras, tienen la playera para que también motivemos con el tema del deporte a que muchas más se puedan inscribir con nosotros. También el 6 de marzo junto con el Instituto Municipal de Arquicultura tendremos el ciclo de cine denominado Miradas de lo Cotidiano, dirigido por mujeres. Esto va a ser en el Zócalo de nuestra ciudad, completamente gratuito para todos los que quieran participar. También el 7 de marzo, que también es algo que tenemos muy importante, es el panel Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible, una mirada plural. Hasta el día de hoy tenemos legisladoras confirmadas como Margarita Zavala, Nadia Navarro, tenemos también a la rectora de la UAP confirmada y a Marta Tagle, que también acaba de terminar de ser legisladora, pero que es especialista en el tema. Hasta ahora tenemos confirmadas a ellas y pues bueno, nos encantará que nos puedan acompañar. Esto es el 7 de marzo.